¿Qué tal amigos de Talento Deportivo? Qué gusto saludarles de nueva cuenta, hoy con un talento Luis Joel López, universitario de la lucha olímpica, un deporte en el que verdaderamente ha venido creciendo de manera extraordinaria y sobre todo a nivel universitario. Hay que recordar que la lucha fue uno de los deportes que más medallas dio recientemente en lo que es la Universidad Nacional, en donde la Universidad de Guadalajara queda como subcampeón de nueva cuenta. Bueno, pues nuestro talento deportivo el día de hoy nos habla precisamente de cómo fue que se inició, por qué escoger la lucha olímpica y no otro deporte que bien pudo haber sido cualquier otro. Vamos a escucharlo. ¿Qué lucha empezó por ahí en el 2010, 2011? En la primaria estaba en un día normal y se acercó una persona al salón a invitarnos a practicar este deporte. Nos dio la dirección de las instalaciones del CODE y todo. Y pues al día siguiente fui a conocer la lucha, ¿no? Íbamos varios compañeros y ahí fue cuando conocí la lucha por primera vez. ¿Cuántos años tenías? Diez años yo creo, tenía diez años. ¿Diez años? Se me venía a la mente, pues no conocía nada. Al día siguiente estaba emocionado, me acuerdo, porque pues antes no era como que había celulares para buscar, algo así. Pues yo solo le dije a mi mamá al día siguiente de que no, pues que nos invitaron a practicar un deporte de hombres, me acuerdo que nos dijo el entrenador, ¿no? Porque había invitado precisamente a varoniles, necesitaba equipo varonil el entrenador. Entonces, pues ya fue que me llevaron al día siguiente ahí. ¿De qué piensas? Sí, pues lo más típico de las máscaras, ¿no? Y de la triple A o que la W y... Pues se te ven a la mente llaves, ¿no? De algún modo se te ven a la mente llaves, pero cuando por lo general le dices a alguien que eres luchador, pues se imagina como que de ese tipo, ¿no? De que trae máscara. ¿Máscara? Sí, nunca ha faltado ese tipo de pregunta que... Sí. ¿Qué te dices? Que si uso máscara o que cuál es mi apodo y todo y en qué arena has estado y todo. Entonces, pues ya es cuando uno les da... Y no es muy conocida la lucha, ni la libre, ni la grecorromana. En el ámbito de la lucha olímpica no es muy conocida en México al menos. Claro. Pues sí, ocupa... Se necesita de mucha fuerza y técnica, pues, o sea, coordinación también. O sea, es muy indispensable para hacer ese tipo de movimientos. En el ámbito de lucha es lo mismo. Simplemente lo que cambia es la modalidad. Pero son casi, casi básicamente las mismas reglas y el mismo tipo de escenario de combate. Entonces, no. Lo esencial es una, es no puedes agarrar extremidades. Exactamente. Sí, pero la diferencia es que en la grecorromana no puedes tocar lo que es de la cintura hacia abajo. Todo lo que son llaves y protecciones tienen que ser de la cintura hacia arriba. Y en el estilo libre, pues, sí puedes enganchar las piernas, puedes hacer una llave a las piernas o tirar un desbalance a las piernas. Es la única diferencia. En la greco, la greco es muy conocida por los suplex. Por los suplex. De hecho, pues, son muy impresionantes, ¿no? Los que agarras a alguien y lo proyectas hacia atrás. Es como que la gente siempre que ve un video de algo que le enseñas y dices, ah, no manches, es que cayó de cabeza. Y no sé, es, por eso la gente lo ve peligroso, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, sí caes con el cuello y caes de cabeza. Pero esa es, pues, la más impresionante, el suplex. De la libre, yo diría que igual podría ser un tackle a las piernas y se usa mucho que los, entre más la bajo lo agarres, pues, más chance tienes de proyectar hacia arriba. Y se ven unos muy buenos ahí en el estilo libre. Están impresionantes. En ambos, en ambos estilos ganas por una modalidad que se llama toque, que es la más, es como la internacional, vaya. Que si haces que su espalda toque contra el colchón, ya se acaba, ¿no? Este es, y hay otra diferencia en grecorromana que es por una diferencia de ocho puntos y en libre es de diez puntos la diferencia. Y, por ejemplo, cada técnica como el suplex o un tackle, bien ejecutado, vale cuatro puntos. Entonces, si tú le tiras a tu combatiente dos tackles o un tackle y un suplex, ya ganas el combate. Siempre y cuando sea continuo ese movimiento, pero es muy difícil verlo. Así como que de la nada tirar a alguien, a menos de que sea muy novato en la lucha, pero ya a un nivel, pues ya semiprofesional, por así decirlo, ya nacional, claro, ya es más difícil verlo. ¿Tu especialidad? ¿Cuál tiene que ser? A mí se me da mucho una llave que se llama volteo, que es al brazo y te metes, haces una palanca hacia el brazo y botas con tu cadera y sale proyectado hacia arriba el contrincante. Y de ahí salen varias combinaciones como un tackle o de ahí mismo puedes hacer un suplex, ahí se van dando variantes, pero mi favorito es el volteo. ¿Y tu especialidad? ¿La libre o la greco? Yo soy grecorromano, siempre he estado en grecorromano. ¿Nunca has probado la libre o sin la...? Nunca la he probado, nunca la he probado porque se me hace de... Para mí requiere más agilidad la libre y la grecorromana siento que requiere más fuerza. Entonces, a mí me gusta más la grecorromana y porque la libre siento que estoy como más tronco de las piernas. ¿Tú? Claro que sí. Sí, porque en la libre pues se dan en cierto modo más chance de marcarse puntos porque están en jugueteo con las piernas, hay más juego en piso, más lucha abajo. Entonces, en la grecorromana es todo el tiempo de pie. Casi todo el tiempo vas a estar de pie porque solo puedes ejecutar de arriba hacia abajo. Pues empecé, te digo, empecé en el 2010, pero en el 2012 me acuerdo por cuestiones de ajenas nos tuvimos que mudar y ya no pude seguir entrenando. Entonces, fue hasta como el 2016 que ya regresé a entrenar y gano mi primer... Ahí medio complicado, ¿no? Pero gano mi regional y me clasifico a la Olimpiada Nacional y ahí gano medalla de bronce. Y en el 2017 también me clasifico a la Olimpiada Nacional y en el primer combate se me luxa el codo. El codo se me luxó, tuve una lesión, fue mi primera lesión de hecho, pero en esa Olimpiada estaba previsto para competir por el oro. Podía llegar a la final, el rival que tenía ya en la final era más complicado, pero ahí estaba a fin de cuentas yo en ese. Pero lamentablemente pues en el primer combate quedé fuera, pues ya quedé fuera, ya no pude continuar. ¿Y no lo esperabas? No, no lo esperaba, de hecho contra el que pasó lo de la lesión ya la había ganado en un clasificatorio. Yo había quedado de mi zona en primer lugar y él en segundo. Y ya la había ganado, iba estratégico, ¿no? A hacer el combate y todo. Pero en un movimiento se me fue el brazo y se luxó. Las lesiones son uno de los aspectos que más problemas ocasiona sin duda a cualquier atleta. Pero el problema no nomás es físico, no es la incapacidad de que no puedas seguir compitiendo en tu deporte. No, otro de los grandes problemas es lo que piensa el atleta cuando se presenta una lesión. Nuestro talento deportivo del día de hoy precisamente nos comparte una de estas situaciones difíciles que le ha tocado vivir. Es decir, una lesión en la cual en un evento muy importante empieza y se le empieza a venir tantas cosas en la mente. Si va a poder jugar, si va a poder seguir su carrera, pero en esos momentos siempre el atleta lo que le recomienda a su entrenador es guardar la calma, tranquilidad y no pasa nada. Hay que esperarte. Esto nos platica precisamente nuestro talento deportivo del día de hoy. No, pues de primera instancia yo ni sentí. Yo me levanté y fue cuando quise apoyar el brazo, pues se me fue el apoyo. Y ya fue cuando me vi el brazo totalmente deformado y ya recosté. Y ya fue cuando empecé a sentir el dolor y rápidamente se subieron, me revisaron, hicieron la reducción y todo. Y casi pues el sentimiento que te viene ya a las horas es de que pues ya no puedes, ya no pudiste. Porque lamentablemente fue el primer combate. Entonces eran grupos, necesitaba ganar tres combates para clasificarme a la semifinal nada más. Entonces no alcancé medalla, no alcancé nada. Y esa es como la primer lección que tuve de decir, ching, pues qué gacho, ¿no? Entonces ya pasó lo de la lesión. Fueron varios meses de recuperación. Y en el 2018 pasé a la categoría de juvenil. Una categoría ya más avanzada, ¿no? Ya más grandes, son nuevas categorías. Era mi primer año de novato y en mi eliminatoria para formar equipo de la selección Jalisco, perdí la final contra un compañero. Pero está bien, ¿no? Este era mi primer año y todo. Y traía lo de la lesión, venía de la lesión en el proceso y todo. Y yo me preparé para el que sigue en el 2019. Y en el... No, en ese momento solo me tiré al piso y... ¿Y qué pensaste? ¿Se acabó mi carrera? Sí, pues no, no pensé que se iba a terminar mi carrera, pero sí al menos esta competencia. Porque todos, me acuerdo que sí, todos se quedaron... Porque todos estaban viendo el combate, todos los compañeros y los de los otros estados y todo. Y fue como de ching, ya se quedó fuera el lobo, porque me dicen el lobo. Entonces... ¿El lobo? El lobo, me dicen. Sí, pues yo por el lobo. Entonces, ahí... Pues ya fue que me quedé fuera, pero sí pensé, dije... Ya se termina esta competencia, pues ya no hay chance de nada. De nada. ¿Y por qué lobo? ¿Lobo? ¿Se puede saber? Sí, ya en el tiempo que entré en el 2010 y había un club que se llamaba Lobos. Yo empecé en ese club. Entonces, ese club como que la mayoría desaparecieron. Se fueron a otros clubes. No sé por qué motivo desapareció. Y yo fui y cuando regresé, yo traía la butarga de ese club. Entonces, decían, ah, ese es de los lobos. Es de los lobos. Ah, ese es el lobo. Entonces, sí, ya se me quedó el lobo. El lobo. Discutí la madera de oro. Y no, me enfermé. No me pude presentar a luchar. Tuve diarrea, tuve fiebre, tuve varias cosas. Y pues quedé fuera. Y en el 2020 ya estaba yo motivadísimo, ¿no? Obviamente, en el 2019 me sentí muy triste también porque fue igual que en el 2017, ¿no? Me quedé fuera de la competencia, pues. Y en el 2020, pues, pasó lo de la pandemia, ¿no? Se viene lo de la pandemia. Me quedó. Ese año ya habían salido todos mis rivales más difíciles. Y ya ese año podía al menos ganar la Olimpiada, hacer parte de la Selección Nacional, buscarme ahí un Panamericano. Pero pues pasó esto, ¿no? De la pandemia. Y fue hasta el 2021 ya en ese proceso de la pandemia entré a la universidad. Este, me inscribí a la Lucia Universitare y todo. Y cuando voy al primer campeonato nacional universitario lo gano. Gano me había de oro en el... Yo no dejé de entrenar en la pandemia. Entonces, cuando yo llegué a ese campeonato nacional, pues, llegué en buena forma. Y a todos mis rivales les gané por superioridad técnica, ¿sí? O sea que estabas bien motivado. Sí, andaba motivadísimo, sí. Entonces, ahí fue como de que un... Mi primera vez que me sentí satisfecho de haber sacado... Haber sido campeón nacional, ¿no? Porque a fin de cuentas no deja de ser el mérito de que es un campeonato nacional, ¿no? Y no cualquiera. Entonces, el proceso de no dejar de entrenar, de estar disciplinado con las dietas y todo. Entonces, esa fue como la primera vez que sentí que podía... Si me esforzaba en algo, podía tener. Hay una frase que decían, la lucha es para todos, pero no todos son para la lucha. O sea, la verdad, todos pueden entrar al deporte, pero al final se van dando cuenta que no todos van aguantando. De 100 a lo mejor todos, ah, vénganse todos los 100. Pero al final van quedando los que van aguantando toda la carrilla, la disciplina, porque son entrenamientos duros. Ahora sí que muchos piensan que es pegarnos. Se me hace curioso que las mamás piensan que te vas a volver agresivo. Y créanme que todo lo contrario. La verdad, yo en mi caso te puedo decir que yo jamás en mi vida me he peleado en la calle. Jamás, jamás, en un antro, en ningún lado. Porque la verdad, también no tengo necesidad, porque me ha hecho el deporte ser inteligente. Decir, ¿sabes qué? ¿Cómo te vas a pelear? Porque no sabes si el día de mañana te pueden sacar una pistola, algún punzo contarte. Un punzo contarte, entonces ahí es donde yo sí me da miedo y pues que te lesionen y ya se te acabó tu vida. Entonces, pues no, mejor prefiero evitarlo y ser más inteligente y eso es lo que te orilla el deporte, la verdad. Luis Joel López, nuestro talento deportivo del día de hoy, pues no ha corrido con mucha suerte en ese sentido de las lesiones. Le digo esto porque también nos comparte que 10 días antes de otro evento de carácter importante para él, sufre otra lesión. Y sobre todo, el atleta no solamente se tiene que preparar físicamente para sortear las cuestiones físicas o las lesiones, sino también la cuestión mental porque otra lesión y otra lesión y a veces llega la desesperación. De esto nos platica nuestro talento deportivo. En el 2022, después de ese campeonato, fue la universidad pasada, precisamente en Ciudad Juárez, ¿no? Igual, meses antes de la universidad, está el clasificatorio, lo gano. Entonces, estaba en la universidad el que ganara, clasificaba el mundial, que fue en Turquía. Entonces, pues estaba motivadísimo, preparado y todo. Y 10 días antes de la competencia se me luxa la clavícula. Tuve una lesión también durísima y pues otra vez viene esta caída de que me quedé fuera otra vez de la competencia. Pues ni cómo ganar medalla de bronce, ni plata, ni de nada. Sí, la verdad es que, pues a fin de cuentas, no mucha gente lo ve, pero sí es un proceso de depresión a fin de cuentas porque es año tras año sacrificio, ¿no? Preparándote para eso y para eso y te digo, sacrificar escuela, trabajo, comidas, a veces amigos, reuniones y todo esto. Y pues es una parte de depresión, ¿no? Que a fin de cuentas, cuando te digo que gané mi campeonato nacional, pues yo me sentí muy contento conmigo mismo. De que decir, sí se puede, si trabajas por algo puedes lograrlo. Y te da una madurez increíble, te da una resiliencia, te forja. La lucha es así y no lo veo como, no me hago la víctima ni nada, sino que lo veo como algo de carácter, ¿no? Y siempre la lucha te enseña que, aunque ya sea el último segundo, ya no puedas, siempre aferrarte y siempre seguir. Tenemos una porra que dice, combatir, una estrofa que dice, combatir hasta morir. Entonces, siempre yo en mis entrenamientos estaba de que, pues mientras yo pueda seguir, adelante voy a seguir. Sí, están ahí, pero yo siempre me las cuidé mucho. Como siempre cuando se te hacen esas competencias, cuando sale la mera candela, te digo, pues me recuperaba, ya no hacía nada. Entonces siempre me las drené. Puedes hacer algo que se llama drenarlas en los primeros días con una aguja y sacas la sangre, pues. Entonces, si tienes un buen proceso de, como siempre me ponían mis audífonos, me ponía hielo y me las cuidaba, sí se me alcanzaron a regularizar. Pero si prestas atención bien, de repente como que si ves una más hinchadita que otra y todo. En la parte de atrás de esta tengo una bola, tengo una bola atrás. Y, pues, es muy diferente en cada luchador, es muy diferente en cada luchador. A los que más se les hace la coliflor es a los que tiran tacles. Es una, es una peculiar, es una, pues un dato peculiar, ¿no? Siempre por los tacles porque entran al tronco y raspan la oreja con el tronco ahí. Pero, pues, nunca pasa también de un cabezazo, de un manotazo que se te hinche la oreja. ¿Y si te dolió mucho o qué? Sí, 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 sí duele. O sea, te digo, pues siempre me las drené. Siempre, dos veces se me hicieron las orejas y me las drené y me ponía audífonos para que la oreja se amoldara. Entonces, se me cerraron mis orificios normal. Pero, por ejemplo, están duras mis orejas. Yo creo que a todos los luchadores, ¿sabes? A todos los luchadores les quedan duras las orejas porque es inevitable el roce de los impactos, pues. Pues no bajar el ritmo, yo siento, pues, o sea, este, porque, pues, sí, no, no veo algo que, que no sea la constante, pues, en esto, pues. Es decir, pues, ser disciplinado, este, y, pues, no darse por vencido, pues. No, ya, este, bueno, afortunadamente ya terminé mi carrera. Terminé mi carrera de terapia física, soy fisioterapeuta. Este, en esa universidad que fue, gané medalla de bronce. Logré otra vez, este, después de la recuperación de la lesión que te digo, este, fui a la universidad y gané medalla de bronce. Este, y ahora quiero, quiero ayudar a la universidad, eh, quiero, voy a ir con los atletas de la, de las siguientes universidades a ayudarlos, ¿no? En su proceso de lesiones, en su proceso de vendajes para la competencia y todo ese tipo. O sea, vas a ser un terapia inicial. No, pues, algún día, esperemos hoy, algún día, este, que se logre el objetivo. Pero, pues, me gusta, a fin de cuentas, la lucha es algo que me gusta mucho. No quiero separarme de ella porque, te digo, a fin de cuentas, es algo que te forja como persona, te da valores, te da humildad. Te enseña mucho a seguir adelante, a aferrarte a lo que quieres. Entonces, la lucha es algo que siempre se va con, con todos los luchadores. Hay un dicho que dice, una vez luchador, luchador toda la vida. Sin duda que una de las situaciones que más se cuidan los atletas son, precisamente, las lesiones. Situaciones que, verdaderamente, a veces, llegan a desesperarlos porque mal salen de una cuando ya están entrando en otra. Y eso, por supuesto, que exaspera a cualquier atleta. Porque el atleta lo que quiere es estar compitiendo, estar en la mejor forma, en la mejor condición para seguir avanzando en la lucha por su ideal. ¿Cuál es? Quizás el campeonato nacional, quizás selección nacional, quizás un mundial, el que sea. Pero lo importante es que hay que llegar bien, mental y físicamente. Por hoy hemos llegado al final de una edición más de Talento Deportivo. Agradeciendo el favor de su preferencia, yo les recuerdo que lo estaremos esperando la próxima semana, aquí, en Talento Deportivo. ¡Suscríbete al canal!